Andaja Inba de Beilo, Correli Gionero, Yandeya Nguanjece, Cuadro de Vitoria, Cuadro de Vecino, que Yandeya es esa es la situación actual del país, Baechao, Inginaya. Estamos nosotros encaminados a hacer un proyecto de trabajo que conlleve a un desarrollo. Estamos nosotros encaminados a traer beneficio a nuestra ciudad y que Atujanguece, Yandeya es esa, en todas las comunidades de los distintos barrios, de los distintos sectores más alejados y más cercanos a la ciudad de Ouillau, Baepeikatur realmente, Yillapó, Bijão Baepeikatur realmente, Yanbobuастa e Oñondive. Se mandó además de la colación en las internas del partido colorado. Ellos toparon iguales con todo el equipo de trabajo, Yanbá, Uñandive, Oñondive, Pará, Yanmecece, Yajasau perAnyinterna como Colorado, Yajaachau perAnyinterna como Amigo, Yajaachau perNaterna, El amigo de un colorado es otro colorado Hoy por hoy se cumple ese sueño Hoy por hoy se cumple ese anhelo que teníamos No hay rencilla, mis queridos correligionarios No hay rencilla con Ciudadanos La ciudad de Uyahú, Yanderendú, Ajina Yandería de Copes tiene un objetivo común A siempre opea o caracterizar la ciudad de Uyahú Esta es una ciudad de gente solidaria De gente que mira muchas veces Lo que realmente puede beneficiarle a la gente A siempre hoy enfrentar el objetivo común Normalmente nosotros ya hemos pasado Grandes franquilos acá en la ciudad de Uyahú Allá está siempre en baixa la gente La gente que quiere realmente el progreso En la ciudad de Uyahú La gente que quiere continuar un trabajo Que ha empezado nuestro amigo Elvio López Torales Cada vez en la ciudad de Uyahú Y ya tenemos un tipo de trabajo Como terminado El gobierno del señor diputado Siせ lo que está en la ciudad de Uyahú Pero hoy eens la situación Como un candidato del partido colorado Como un candidato del partido colorado El candidato del partido colorado Que le haya confiezo O digamos un candidato del partido colorado Y ya tenemos Control en la zona de la Colombia Como representantes del partido colorado Como un candidato del partido colorado Con un candidato del partido colorado la administración municipal también llevando al frente un amigo colorado, un amigo que sirve lo que es el equipo político de la lista 1. Entonces, mis correligionarios, estamos en buen camino, nosotros vamos caminando por un sentido regular, por un sendero muy limpio y estamos confiados que vamos a llegar el 15 de noviembre con la victoria contundente de siempre porque el partido colorado es grande, porque hay buenos colorados, porque hay gente que realmente mira la tradición del partido colorado y ve que la gente que realmente trae progreso y que la gente que busca realmente el porvenir es el partido colorado. También podemos decir orgullosamente que seguimos trabajando con gente que no es de nuestro partido, pero que no importa, porque la ñandela y la diputada realmente llaman jefete y consenso con MUMPE, llegar en un consenso donde la gente pueda dar sus ideas, donde la gente pueda exponer sus proyectos de trabajo y en ese contexto poder llegar a trabajar por el porvenir de nuestra ciudad. Y seguimos nosotros día a día hablando con la gente, visitándole a los amigos, el intendente y los concejales paulatinamente van visitando a la gente, ojendujina, la necesidad real, ojendujina, la inquietud de la gente, hay que llevar muy en serio el panorama político que se vive, porque el año 2015 nosotros estamos enfrentando un año político y sabemos bien que el año político a veces conlleva muchas, muchas cosas, y nosotros estamos pudiendo sobrellevar con toda la experiencia que tiene nuestro equipo, estamos pudiendo sobrellevar de una manera muy tranquila, muy humilde siempre, y aunque ya les da cuenta de características, ya que con la peña, y abohazá siempre, y abohazá siempre, y abohazá siempre, y abohazá siempre, las personas que nos piden ayuda, alayka tú, ajena, ya debe, ya debe y mitis, pero también se han desbojado, los colegionarios, o sea, porque andes abohazá y la lleya popaité, en un 100% la he pedido, y abohazá en el año 2010, pero, ya imé gina en expectativa de lograr las necesidades que estamos teniendo. ayer nos estaba comentando el diputado nacional que la expectativa que tiene de cumplir las promesas que veníamos nosotros haciendo en audiciones anteriores ya están llegando a su fin por ejemplo lo que es lo que es cavar el pozo artesiano en la comunidad de Pasiño UPS en Bojas Acepe tiene tranquilidad gente cuera de Pasiño 4 pozos yarecuaca promesa interna ya está toda la resolución firmada o faltando el desembolso no más de seguramente 15 a 22 ya se trata más de realidad como siempre ya dejó ese ñandé ya no edición de las internas del partido colaborado que los proyectos que nosotros teníamos dentro de lo que es la campaña política y muchos proyectos cumplimos dentro de las internas muchos proyectos nosotros vimos venir y se ha ejecutado con la candidatura de Elvio López Torales y eso también ahora vamos a hacer otra vez con la en el desarrollo de la campaña política para el 15 de noviembre a Pasiño ya se ha caído la gente cuera porque acá hay seriedad que acá hay un compromiso serio y responsable con la gente entonces por eso la gente está con nosotros por eso la confianza de voto que nosotros pedimos por el partido y la lista 1 es receptiva o ya acepta entonces muy contentos porque ya las bases se unieron ya los caudillos los candidatos ya están entonando un ritmo único para poder desarrollar el trabajo que nosotros necesitamos mi saludo y mi respeto a ver la compañera Liliana Chávez va a esa página Liliana desde el Cate 22 de septiembre después de la Fara de la Juventud muy buenas tardes Egardo muy buenas tardes para los señores buenas tardes para la amable audiencia que está aprendidísima nuestros queridos amigos correligionarios y no correligionarios que están también empeñando el trabajo la labor de esta campaña política para el señor Elvio López Torales y mira Egardo es muy cierta la palabra que estabas recién comentando sobre la gente que le está siguiendo al señor tanto colorados como también de otros partidos que se acercan a dar su apoyo y que el señor siempre está predispuesto a escucharles y a cumplir en su cabalidad con todo lo que también él puede porque bastantes personas sabemos que se estuvieron acercando al señor a hacerles llegar sus inquietudes sus quejas y hasta donde pudo siempre les dio lo necesario y la ayuda o por lo menos esa escucha que la gente de repente la gente guillahuense necesitaba así mismo Liliana y tengo entendido que nosotros estamos en una campaña política donde hay que exponer los proyectos que hay que queremos realizar dentro de lo que es el periodo de gobierno 2015 2020 y dentro de ese proyecto de gobierno la elaboración del proyecto es muy importante ¿por qué es muy importante? porque elaborar un proyecto no solamente significa agarrar un bolígrafo o tipear en la computadora lo que aparentemente se tendría que hacer no sin embargo la plataforma de gobierno del proyecto Elvio López Torales 2015 2020 fue elaborado consciente y responsablemente con todos los presidentes de la junta comunal de toda la ciudad de Guillaú mirando 100% lo que es la necesidad de cada barrio de cada comuna y de cada lugar donde el flagelo llega más fuerte entonces ¿qué hace eso? eso hace que se empiece por el orden principal de siempre ¿cuál es el orden principal de una ciudad? el orden principal siempre va a ser la educación y la salud sabemos bien que la municipalidad de Guillaú no en su 100% le corresponde netamente lo que es afianzar la educación existe el ministerio correspondiente que se aboca directamente a la educación pero la municipalidad de Guillaú con su trabajo de gestoreo de gestionamiento y el líder comunal y catuje tamba es ayuda o moacanja o moquerajaja o enfrentar junto con lo que es el responsable directamente de la educación Aopeana de Recuana PTI trabaja en equipo conyuntural de los gobiernos locales por ejemplo la presidencia de la república junto con el ministerio de educación y todo lo que corresponde los grandes directivos de la educación manaupea y catujanguaisha la alumna y lo que son todas las instituciones que están dentro de la ciudad de Guillaú recibir lo que es el paquete educativo correspondiente hay catujanguaisha y algunas trabas orecoa dentro de la ciudad y han de enfrentar como comuna y como representantes de la ciudad de Guillaú también también el otro factor que es muy determinante para una ciudad que es el factor salud ya en el factor salud tiene gran intención y un proyecto benevolente que es llegar a que nuestro centro de salud alcance lo que es el centro distrital entonces alcanzar esa esfera va a depender muchísimo de la gestión del diputado nacional de los directivos del centro de salud para que alcance la esfera del hospital distrital donde unión de paiteña en Bajapuana unión de paiteña y que conaco trabajo coave hay caturía y apó donde ya recó la mecanismo necesario ya recó la voluntad de trabajo ya recó la firmeza que nosotros podemos lograr entonces hablando primeramente sobre esos puntos la educación y la salud son temas muy relevantes que hay que llevar muy en serio que hay que respetar los flagelos que se tienen hoy en día dentro de ese aspecto ya enfrentan con mucha responsabilidad y con mucha seriedad de la Omba a Pua y de la centro de salud la parte de educación son personas muy sacrificadas ¿por qué son muy sacrificadas? porque enfrentan día a día solamente dilemas y conflictos dentro de esa esfera laboral ya en el centro de salud abastecido con 100% de los medicamentos los implementos médicos pero no pero poquito a poco en lo que se pueda venir haciendo ya ya puede tener trabajo muy diferenciado y más adelante cuando la audición llegue ya a concretarse ya con los candidatos los concejales los otros amigos que se representan hoy por hoy están al frente de las instituciones públicas como el centro de salud o la educación de su misma esfera laboral y también va a manifestar su realidad y su interés de poder lograr tales cosas entonces mis correligionarios y mis correligionarias yo le pido y le paso mi confianza y también que que apoyen y apuntan y apuntan por el por continuar trayendo el cambio por continuar desarrollando los proyectos de obras de gobierno que trae el partido colorado y todo el equipo de trabajo conforma nuestro equipo entonces Paco te ya acuabes sean bojas apm la satisfacción la alegría me voy a securir y la reunir pues gela los candidatos el intendente el diputado y otros caudillos dirigentes o coordinamos el trabajo necesario y apuntan a gina va a esa baña en carata colección coa va a esa baña en majeta o yupe va a esa veicatú ya confirmar lo que ya hay poñe 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 entonces estamos por buen camino estamos caminando realmente por buenos senderos y eso te pones contento te pones feliz porque también te fortalece y te da una alegría de seguir entonces Liliana yo te comento que vos que empezaste con nosotros a trabajar hace ya como tres o cuatro meses verdad vos siempre viste como el equipo funciona vos siempre viste que como nosotros desempeñamos esa labor social que necesita la ciudad de Huillau porque no solamente venir a discursear o no solamente venir a tirar demagogía barata lo que vale lo que vale realmente es demostrar en hechos y ejecuciones reales lo que se necesita y lo que se quiere hacer y también escuchar humildemente la necesidad y el flagelo de la gente así es Gerardo realmente para mí fue un placer poder trabajar para mi partido porque ya en años anteriores trabajé en campañas políticas en otras ciudades pero nunca vi el resultado en la gente en la ciudadanía de salir de llegar sus inquietudes o su queja a un candidato y salir con la sonrisa en la cara o por lo menos con esa satisfacción de que se le cumplió con su necesidad o que se le dio lo que vino a pedir o por lo menos a hacerle saber al candidato y de tener esa satisfacción de poder ser escuchados porque eso no se da en todas las ciudades y en todos los departamentos sin embargo yo tuve el placer de poder trabajar por mi partido en una ciudad donde realmente los candidatos responden a la ciudadanía cumpliendo con su necesidad y haciéndole llegar hasta sus hogares sus ayudas sus aportes o visitándolos para poder cumplir con su ciudadanía cumplir con su pueblo y cosa que realmente en otros lados no se ve o no o no se conoce porque hay mucha gente que por temor a llegar a conversar con el candidato de repente no se acerca pero los candidatos mismos en esta ciudad se acercan a la gente les escuchan y le están cumpliendo con sus pedidos o con sus necesidades y es un placer para mí poder trabajar por mi partido en una ciudad donde tenemos un candidato que está cumpliendo con su gente está cumpliendo con su ciudad sin mirar de dónde viene de qué partido es de qué religión o de qué clase social el resultado siempre se da de una manera visual y real por ejemplo en las internas pasadas nosotros teníamos tres candidatos y tres candidatos muy buenos teníamos al margen de lo que es el partido colorado y en ese enfrentamiento dentro de nuestra interna nosotros siempre decíamos que enfrentarnos como colorado ver las propuestas que se quieren hacer dentro de un movimiento siempre es bueno porque después van a ser de todo ese conjunto de proyectos que se tenía tanto la lista uno dos tres o cuatro llámese interna en ese momento después se van a se van a concluir y se van a consensuar en una forma de trabajo diferenciado y en conjunto con el equipo de trabajo todos los buenos proyectos que tenía las diferentes listas dentro de la interna del partido colorado